Quince días atrapada Si hoy pudiera lanzarme al viento Recorrería esas calles que nunca vi Y sólo así descubriría la armonía A pesar de estos días de tristeza incondicional Y sólo así descubriría la armonía A pesar de estos días de tristeza incondicional Sólo pido un ratito de silencio Y desde mi balcón ver la vida pasar Y desnudar la guitarra en mis brazos Y así poder olvidarme de todo lo demás Y sólo así descubriría la armonía A pesar de estos días de tristeza incondicional Y sólo así descubriría la armonía A pesar de estos días de tristeza incondicional Y mirar al cielo que hoy es distinto Y ver que las nubes vienen para marchar Como las lluvias de febrero Mis lágrimas hoy hacen charcos en la ciudad Y sólo así descubriría la armonía A pesar de estos días de tristeza incondicional Y sólo así descubriría la armonía A pesar de estos días de tristeza incondicional Y sólo así descubriría la armonía Y sólo así descubriría la armonía Y sólo así descubriría la armonía